En la pequeña comunidad de Santiago Acatlán, perteneciente al municipio de Tepeaca, se elabora una variedad de figuras navideñas, artesanía traída a esta población por el señor Ernesto Huerta hace 46 años. Empecé yo solo acá, viendo en la Ciudad de México cómo lo procesaban, entonces yo ya fui ideando, fui a lo mejor echando a perder muchas cosas y ya posteriormente hasta que llegamos un poquito a perfeccionar el trabajo de la imagen del niño Jesús. Las principales materias primas utilizadas para fabricar estas figuras son el yeso y la resina. Lo más básico, lo que es la diferencia, viene siendo la dureza, la dureza lo que es el material, o sea el yeso es un poco más sensible y la resina es un poco más dura. Para elaborar esta artesanía se necesita un molde con el que se podrán fabricar varias piezas, por ejemplo el cuerpo del niño Dios, después se rellena con el yeso, se retira y se pone a secar. Posteriormente se pulen para que queden lisas, se le ponen los ojitos, se pinta y se detalla. Poco a poco la gente de este lugar ha ido aprendiendo este oficio hasta convertirse en una fuente importante de ingreso para esta comunidad. La temporada de venta de estas figuras navideñas se da principalmente en el mes de diciembre, teniendo como mercado los estados del centro del país. La herencia que don Ernesto está dejando a sus hijos y a esta comunidad es un oficio que ya es toda una tradición. Afortunado por pertenecer a mi padre quien fue quien nos regaló este trabajo, afortunado porque en ocasiones vienen algunas personas y se van así como que agradecidas con lo que nosotros les regalamos. En la actualidad el trabajo de la alfarería navideña no es satisfactoriamente remunerado, los precios de las figuras han bajado por el consumo de piezas industrializadas, principalmente chinas, cuya calidad no es similar al de estas artesanías. Aún así, los más de 300 talleres localizados en esta comunidad siguen perfeccionando su trabajo. En las imágenes Pablo Espinosa para Enlace México, Javier González. En las imágenes Pablo Espinosa para Enlace México, Javier González